¡Más calzoncillos! ¡Hola de bolos! ¡Más calzoncillos! ¡Hola! ¡Hola, ma! Mi Josie y yo vamos a ir a la barraca. Uno del sexto dice que hay un marciano muerto ahí. Yo voy a ir al parque a tocar con el cuarteto de blus de niñas blancas. ¿Vienes conmigo, papi? Ay, me gustaría, nena, pero papi tiene que ir a un concurso de cerveza. ¿Vas a ganar? Hijo, ¿cuándo participas en eventos deportivos? No importa quién gale o pierda, si lo cual hermio te pongas. Entarado. Bueno, me voy. ¿Qué está bien? Ah, no podemos irnos si estás parada ahí. ¡Empújala, hijo! Nadie va a ninguna parte. Vamos a lukear la casa de arriba abajo. ¡Tanto, Dios, no! Me darás cuenta de que es imposible escapar. Cada uno de ustedes escoja una habitación y comienza. ¡Eso, tano! ¡Bueno! ¡Eso, tano! ¡Eso, tano! Gracias.